La Siena guatemalteca indicó que tanto la Intendencia de Aduanas como la Gerencia de Informática, en colaboración con los diferentes actores usuarios, han realizado los cambios y pruebas que permitirán una implementación adecuada de esta declaración. La factura y declaración única centroamericana que Guatemala ya utilizaba con Honduras es el documento legal electrónico que sirve para documentar las transferencias, es decir, antes exportaciones y adquisiciones, antes importaciones, de mercancías con libre circulación que se comercialicen entre contribuyentes del Impuesto del Valor Agregado de Guatemala y El Salvador e Impuesto de Ventas de Honduras. La unión adonera entre los tres países del Triángulo Norte traerá efectos potenciales según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal que pronostica un aumento de entre el 0,5 y el 1,2% del PIB de las tres naciones. Esta zona, una de las más pobres y violentas del mundo y que representa una extensión territorial de 242 mil kilómetros, tiene una población de casi 33 millones de personas y selló su unión el 20 de agosto con la adhesión de El Salvador.